Y dicho esto... El sol se ha vuelto a ocultar Las sombras crecen, todo se oscurece Y el viento ha encantado sufrir Un montón de armonías Y en el centro sin red No hemos cerrado en todas estas salidas Ni siquiera recuerdo como aquel Y ahora piso a trencitas Pero desviándolas no me tendré Pero en nuestras risas Cuando me dicen mis cosas Y ahora piso a trencitas Y ahora piso a trencitas Ahora llegamos arriba, lo demostra con el ser Es el momento de la merda y de la ilumina Y alante de las corazones 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 Y alante de las corazones